Lelolay, Lelolay, que bonito es Puerto Rico Lelolay, Lelolay, que bonito es Puerto Rico Yo me voy para Puerto Rico, la tierra del cuchifrito Donde se come pocongo y también plátano frito Lelolay, Lelolay, que bonito es Puerto Rico Lelolay, Lelolay, que bonito es Puerto Rico Es una tierra bendita, tocada por el creador Pues si alguno la visita, le sale tan solo amor Lelolay, Lelolay, que bonito es Puerto Rico Lelolay, Lelolay, que bonito es Puerto Rico Es una tierra cantente, con alegres carnavales Allí nació... La tierra cantente, con alegres carnavales 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!